Son cuatro fases. Las fases son cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, escuchamos. Y es que cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de dos semanas. Ok, correcto. Son cuatro fases, cada una de las tres fases durará dos semanas. Clarísimo. Son cuatro, cada una de las tres dura dos. A continuación, escuchamos, comienza la fase número uno, que se llama cero. Lo escuchamos. La primera fase o fase cero. La fase uno de las cuatro fases, que son tres, que durarán dos, se llama cero. Y además de llamarse cero, tiene otro nombre. Fase de preparación. Es la primera fase que se llama cero y de preparación. Y para que no haya confusión, también es conocida como... Es la fase preparatoria. Preparatoria. Esto es, se llama cero porque es la primera de preparación o preparatoria. Una fase, cuatro nombres. Más claro, imposible. Luego viene la fase uno, lógicamente. La fase uno o fase inicial. Muy bien pensado que se llame inicial, ya que es la uno. Repasamos. Tenemos cuatro fases, cada una de las tres dura dos semanas. La fase cero se llama uno, la fase uno se llama inicial. Y en esta fase se podrán llevar a cabo algunas actividades como el comercio bajo, en el caso de que tenga diciones. Vais a escuchar al presidente que dice, se podrá abrir el comercio bajo con diciones. Si no tiene diciones, se ve que ni comercio bajo ni mandan gas. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo, condiciones estrictas de seguridad. Condiciones, lógicamente. Lógicamente esto le pasa porque el presidente está leyendo, no lo tiene todo en la cabeza. No es su especialidad, el comercio bajo. ¿Cómo va a ser la especialidad del presidente? De lo que no se sabe es por qué lo cuenta él, por qué cuenta todo tan largo y habla tanto, esto no se sabe. Volviendo a las fases. Estábamos en la fase inicial, que era la uno, a continuación viene la fase dos. La fase dos es la fase intermedia. Dios, ahora ya sí que me has matado. Bueno, pues es correcto, porque si la fase dos es la intermedia es que hay tres. Esto se sabe desde que se inventó la canción El del medio de los chichos. El del medio de los chichos se me ha parecido y sueñó. El del medio de los chichos indica que los chichos eran tres. De haber sido cuatro, como las fases, el segundo chicho no sería el del medio. Y estopa que habría cantado el segundo de los chichos. ¿Qué pasa en la tercera fase? La fase tercera es la fase avanzada. La fase tercera es la fase avanzada. Vemos que todas las fases tienen nombre, como los enanitos de Blancanieves. Está la cero, que es la uno, está la uno, que es la inicial, la dos, que es la intermedia, la tercera, que es la avanzada. ¿En la qué sucede qué? La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última, hasta recuperar la nueva normalidad. ¡Hago en el puto cap! La fase tercera pasa a ser la última. Lo cual es coherente con que la segunda sea la intermedia, pero no con la fase cero. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Todo esto es para llegar a la nueva normalidad. ¡Cuidado! Una de las 36 veces en las que empleó el presidente la expresión nueva normalidad, habló de la vuelta a la nueva normalidad, sin que se sepa cómo podemos volver a algo que será nuevo. Lo escuchamos. De la vuelta a la nueva normalidad. Volver a la nueva normalidad, todavía por definir como muchas de las actividades de las fases, como por ejemplo visitar a la familia en la fase 1. En función de la fase en la que estemos, se podrá hacer o no. En la primera fase, con la fase cero, lógicamente no está contemplado. No está contemplado, lógicamente en la fase cero. Primera no se puede ir a ver a la familia, aunque existe una fórmula regulatoria que es la fórmula a lo mejor, que también detalló ayer el presidente. Lo que están contemplados son otro tipo de actividades en las que a lo mejor se puede ir a tomar una cerveza o un vermú, pues a una terraza. Bueno, eso abre la puerta a la posibilidad de quedar con la familia en la terraza, a tomar una cerveza o un vermú, pero no comida, porque antes hemos oído que paella en la terraza no. Bueno, pues a lo mejor antes nos gustaba comer una paella en el restaurante de al lado de nuestra casa, ahora lo que vamos a hacer es poder pedirle a ese cocinero que nos prepara una paella y nosotros recogerla, llevárnosla a la casa y comerla en casa. Eso es, es decir, si vas a la terraza pides una paella y un vermú, la paella para llevar, el policía te preguntará, y ese de ahí no será su hermano, y tienes que decir, no, es desconocido, solo desconocidos en terraza, que parece como de película francesa. Por si a alguien le parece que estamos exagerando la confusión, ponemos todas las veces que ayer el presidente dijo fase. Por fases. Cuatro fases. La primera fase, o fase cero, fase de preparación, es la fase preparatoria. A lo largo de esta fase, fase cero, fase de preparación de la siguiente fase, la fase uno. La fase uno, fase inicial, en esta fase primera, en la fase uno, tanto en la fase cero como en la fase uno, como en la fase dos, en la fase tres. La fase dos es la fase intermedia, es la fase intermedia. En esta fase segunda, en esta fase, fase tercera, es la fase avanzada. En esta fase, cada una de las tres fases, en la fase uno, en la fase cero, fase uno que antes he descrito, a la fase uno. Estas tres fases, tránsito a la fase dos, y de esta a la fase tres, cada avance de fase una u otra fase, avanzar de fase a fase de desescalada, fases distintas, de una fase a otra, las distintas fases, en la fase dos, fase dos. Bueno, en realidad, en realidad, debo confesar una cosa, hemos mentido, hemos mentido. Porque estas no son todas las veces que dijo fase, solo es un resumen de las veces que dijo durante la primera media hora de la rueda de prensa. Pues duró más, ¿eh? Porque luego dijo muchas más.